Estuviste aquí aún Cuando no me deseaba tu amor Siempre fuiste fiel Y sé que por siempre yo te amaré Estuviste aquí aún Cuando no me deseaba tu amor Siempre fuiste fiel Y sé que por siempre yo te amaré Hoy quiero darte gracias por estar conmigo En momentos difíciles así no me abrigo Y es que aún cuando he fallado de mil formas Te has quedado junto a mí Te doy gracias por estar aquí Y es que esto ha sido mi consuelo en los momentos duros Yo teniéndote a mi lado me siento seguro Y es que tú llenas cada espacio que hay vacío Dentro de mi corazón Tú me has dado una nueva razón Yo solo quiero agradecerte lo que hiciste Lo que hiciste es el amor que a mí me diste es por el hombre en que me convertiste Es que a mi lado tú siempre permaneciste Y te doy gracias porque aquí insististe Y jamás me abandonaste Me cambiaste Yo sé que me transformaste Lo lograste Y es que ya no soy el mismo que era antes Y eso te lo debo a ti Y es por eso que hoy estoy aquí Agradeciéndote que Estuviste aquí Aún Cuando no merecía tu amor Siempre fuiste fiel Y sé Que por siempre yo te amaré Hoy quiero darte gracias por tu fidelidad y comprensión Pues aunque nunca te dé atención Tú decidiste aceptarme Y estabas aquí para entregarte como quiera De cualquier manera me enseñaste Es que tu amor va más allá de lo normal Y es por eso que hoy entiendo que eres especial Es que tu amor está repleto de perdón y compasión No esta relación Sé que has convertido en una bendición Y vivo agradeciéndote Adorándote Por el resto de mi vida voy a estar amándote No me arrepiento de haberte aceptado Porque lo que tú me has dado me ha llenado Pues estás borrando mi pasado Y quiero agradecerte Todos estos años que hemos compartido Y porque aún estás conmigo estoy agradecido Es increíble que a pesar de todos mis defectos Tú sigues dándome de tu amor perfecto Quiero dar gracias A ti te doy gracias Por siempre mil gracias Al quedarte a mi lado Ese fue el mejor regalo Quiero dar gracias A ti te doy gracias Por siempre mil gracias Y me completas tú a mí Y me haces muy feliz Y me haces muy feliz Estuviste aquí Cuando no merecía tu amor Cuando no merecía tu amor Cuando no merecía Dice que Que por siempre yo te amaré ¿Y qué más podría decir si no gracias? Por tu fidelidad, tu comprensión, por tu amor y porque has estado conmigo en todo momento Realmente me has enseñado lo que es el amor verdadero Y por eso estaría agradecido Por siempre Amén ¿Qué es lo que hemos hecho conmigo en contacto conmigo en contacto conmigo? Gracias.